El día 2 ha congregado hoy a los 85 supervivientes de los dos flights iniciales de este main event del FEM Madrid. El objetivo inicial de todos ellos era lograr mantenerse con vida hasta que explotara la burbuja para meterse entre los 32 puestos premiados que lograrían pasar por caja. Fuera de premios, cayeron jugadores como Ramón Colillas, Gerard Cardó, Juan Bolinaga, Josito Bordas o Francis Payarés, que no pudo saltar el liderato de la general. Tras la pausa para la cena, la burbuja le explotó a Victoria Daquín y las eliminaciones comenzaron a sucederse de forma rápida. José Larrientos, Jorge Diego, Roberto Beloki, Litauras Armani Vicius y David Sierra fueron algunos de los jugadores que lograron pasar por caja. El día finalizó con 15 supervivientes liderados por José Manuel Núñez, con un stack de 1.476.000 puntos, pero le sigue muy de cerca Oleg Sabruk y Steven Ríquez también con stack millonarios.